hola reposteros bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy os traigo un vídeo en el que voy a mostrar cómo preparar unas preciosas y deliciosas galletas navideñas con papel chocotransfer y con papel de azúcar en este vídeo os voy a contar un poquito las diferencias entre el papel de azúcar y el chocotransfer y también os voy a mostrar mi receta favorita de galletas de vainilla para decorar estas galletas son muy sencillas de hacer y quedan con un resultado espectacular y muy llamativo y vais a ver que de manera muy sencilla antes que nada recordaros que en el canal ya tenéis otras propuestas de años anteriores de recetas navideñas yo las voy a dejar todas por abajo en la cajita de descripción del vídeo estas galletas son ideales para regalar ahora en navidad ya sea en bolsitas individuales o en cajitas de lata que quedan super guays también es una receta perfecta para hacer con los más pequeños de la casa así que bueno yo ya no me enrollo más y vamos con la vídeo receta en primer lugar vamos a comenzar preparando nuestra masa para hacer las galletas en esta ocasión ponemos la mantequilla sin sal que debe de estar a temperatura ambiente en el bol de la batidora y también le voy a añadir el azúcar glas que yo previamente lo tamizo aunque ya os digo que para hacer las galletas no es necesario tamizar ni el azúcar glas ni la harina pero bueno a mí me gusta hacerlo así que como veis pues yo la estoy tamizando con ayuda de un colador para así deshacer esas bolitas que tienen de cuando el azúcar se queda un poquito apelmazado por la humedad esta es mi receta favorita para hacer galletas decoradas la verdad es que son súper sencillas y están buenísimas seguidamente añadir una pizquita de sal que nos va a ayudar a potenciar todos los sabores de nuestra galleta y un poquito de vainilla en pasta yo estoy utilizando esta pero aquí puedes utilizar la que tengas y ahora con la batidora vamos a comenzar a batir primero a velocidad bajita hasta que se empiecen a integrar todos los ingredientes un poquito y después subimos la velocidad de la batidora a velocidad media y lo vamos a batir durante unos cinco minutitos aproximadamente o hasta que veamos que la mezcla ha cambiado de color y como veis está más blanquecina y ha doblado su volumen como veis nos tiene que quedar con esta consistencia seguidamente le voy a añadir el huevo y os recuerdo que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente esto es muy importante para que luego todo se quede bien integrado y obtengamos una mezcla homogénea ahora continuamos batiendo a velocidad media hasta que el huevo se integre con el resto de los ingredientes eso tardará entre 1 2 minutos tampoco mucho más y como veis ya lo tenemos integrado y ahora por último es el turno de añadir la harina que como veis también la tamizo pero ya os digo que no es necesario y ahora la vamos a integrar con el resto de los ingredientes a velocidad mínima esto es muy importante ya que no queremos desarrollar el gluten de la harina simplemente queremos integrarla con el resto de los ingredientes una vez como veis ya tengamos una mezcla homogénea dejamos de batir y ya tenemos nuestra masa lista como veis queda pegajosa y esto es debido al huevo pero ahora vais a ver que para estirarla es súper sencillo ya que os voy a dar un truco que está súper bien yo lo que hago es poner la masa entre dos hojas de papel vegetal o papel para hornear si tenéis tapete de silicona también podéis estirarla entre dos tapetes de silicona como veis yo coloco la masa y con ayuda de las manos la extiendo un poquito con la forma que luego la quiero estirar es decir pues más o menos algo así como un cuadrado un rectángulo para que así ahora cuando pongamos la otra hoja de papel vegetal la masa ya esté más o menos estirada y no se nos formen tantas arrugas sobre el papel vegetal ahora por aquí tengo un rodillo que es el que yo utilizo para estirar las galletas ya que tiene unas guías que van súper bien y en esta ocasión lo estoy estirando con un grosor de 6 milímetros también podéis hacerlas más finitas pero a mí me gusta hacerlas de este grosor ya que me aseguro de que luego no se vayan a romper y también pues así comemos más galleta que está súper rica y como veis yo la voy estirando poquito a poco del centro hacia afuera y si es necesario voy girando el papel vegetal para poder estirarla más fácilmente hay que hacerlo con cuidado ya que si lo estiramos todo de golpe es muy fácil que se nos formen arrugas en el papel vegetal y esto luego se queda marcado sobre nuestra galleta una vez ya la tengamos con un grosor uniforme la vamos a colocar en una bandeja de horno y me la voy a llevar a la nevera o al congelador hasta que la masa esté bien fría si la lleváis al congelador tardará unos 10 minutitos y si la lleváis a la nevera pues a lo mejor unos 20 30 minutos en estar bien fría ya que esto es imprescindible para poder cortar nuestras galletas y que no se deformen ahora por aquí tengo una bandeja de horno con un tapete de silicona micro perforado si no lo tenéis no pasa absolutamente nada podéis hornearla sobre un papel vegetal o papel para hornear pero si tenéis uno de estos os recomiendo muchísimo utilizarlo ya que como el tapete tiene unos agujeritos el aire circula mucho mejor y luego la parte de abajo de nuestra galleta y por lo general también la parte de arriba van a quedar súper planas y perfectas para luego decorarlas ahora por aquí tengo el cortador que yo voy a utilizar en esta ocasión es de 6 centímetros de diámetro y lo utilizo de este tamaño en concreto ya que luego las decoraciones que voy a poner sobre la galleta son más o menos de este tamaño y como veis de manera muy sencilla voy a ir cortando círculos de masa con ayuda del cortador para ello como os digo la masa debe de estar bien fría para que así a la hora de cortar las galletas no se deformen y las podamos trasladar de manera sencilla del papel vegetal a nuestra bandeja como veis yo las coloco con un poquito de separación entre galleta y galleta ya que luego durante el horneado tienden a crecer un poquito no mucho como las cookies pero sí un poquito y si las colocamos muy pegadas corremos el riesgo que durante el horneado se nos peguen ahora con los restos de masa lo que hago es dejar los que se pongan a temperatura ambiente alguna bolita y los vuelvo a estirar y voy a repetir el mismo proceso hasta terminar con toda la masa una vez ya tengo toda la bandeja llena con galletitas lo que voy a hacer es llevármelas a la nevera durante unos 10 minutitos para que vuelvan a estar bien frías y después me las voy a llevar al horno previamente calentado a 160 a 170 grados y las voy a tener unos 10 12 minutitos o hasta que veamos que los bordes se comienzan a dorar el tiempo es orientativo ya que va a depender del tamaño de nuestras galletas también es muy importante colocar siempre galletas del mismo tamaño en la misma bandeja ya que si colocamos unas más pequeñas y otras más grandes las pequeñas se van a hacer antes y como veis ya por aquí tenemos nuestras galletas listas ahora las voy a dejar enfriar por completo sobre la bandeja de horno ahora por aquí os muestro el papel que yo voy a utilizar para decorar las galletas por un lado tengo este que es papel choco transfer que es ideal para poder decorar galletas si utilizamos chocolate como base es un papel que es más finito que el que tengo por aquí que es papel de azúcar vale que este es más grueso como veis se pueden notar las diferencias en uno los colores son más tenues y en el otro son más vivos estos que yo estoy utilizando son de postre adicción y si queréis echarle un vistazo a su web vais a ver que tiene cosas súper chulas y estos son dos de los diseños que tienen pero ya os digo que tienen un montón de variedad por aquí os muestro ambos papeles un poquito más en profundidad y os voy a contar ligeramente las diferencias entre ambos como veis por aquí el choco transfer es un papel súper finito y es más delicado como veis viene con una hoja detrás para reforzarlo porque como os digo es súper fino y se llega a transparentar y luego por aquí tengo el papel de azúcar que como veis es un papel más rígido más grueso y menos delicado en uno se notan los colores más vivos y más potentes y en el otro pues como veis se transparenta un poquito más y ahora con ayuda de unas tijeras voy a ir recortando todas las formas para el papel de azúcar como veis hay que tener cuidado pero no es tan delicado entonces recortó lo que es la forma con ayuda de unas tijeras el papel de azúcar viene con un plástico como transparente que va pegado justo al papel de azúcar para protegerlo y yo cuando estoy cortando las formas no se lo quito para así no estropear el diseño el papel de azúcar se puede utilizar pegándolo directamente sobre la galleta o también como en este caso vamos a hacer pegándolo sobre fondant y luego sobre la galleta y por aquí voy a recortar el papel choco transfer que con este hay que tener bastante cuidado ya que como os digo es súper delicado y muy finito y a la hora de recortar las formas yo os recomiendo que no las recortéis justo por el borde ya que se empieza como a desmenuzar o a levantar un poquito lo que es el papel choco transfer así que yo lo que hago es recortarlo con la misma forma pero un poquito más al borde dejando a lo mejor un 12 milímetros de separación para que así no se estropee la decoración que si queremos que esté bien espero haberme explicado mirar por aquí lo podéis ver mucho mejor como veis tiene una línea súper finita que no se limita la zona que hay que recortar entonces yo lo que hago es cortar justo un poquito por fuera de esa línea os voy a mostrar dos maneras de decorar las galletas utilizando los diferentes tipos de papeles por un lado vamos a utilizar el choco transfer para ello necesitamos chocolate en este caso yo estoy utilizando chocolate blanco pero también puedes utilizar chocolates tipo candy melts que son más blancos que no tienen ese subtono amarillo como el del chocolate blanco lo que voy a hacer es derretirlo a intervalos cortos de tiempo en el microondas y removiendo de tanto en tanto para que el chocolate no se queme y utilizarlo es tan sencillo como cogemos nuestra galleta y colocamos con una cucharita un poquito del chocolate blanco derretido y como veis lo voy repartiendo un poquito con ayuda de la cuchara tampoco es necesario que esto quede absolutamente perfecto ni que tampoco llegue al borde de la galleta simplemente como veis un poquito por la zona central y llegando casi hasta el borde pero no al borde ahora sobre este chocolate vamos a colocar uno de nuestros discos que hemos recortado de choco transfer lo colocamos con cuidado y con el dedito vamos presionando un poquito muy despacio desde el centro hacia afuera hasta que quede bien pegadito al chocolate hay que hacerlo con cuidado ya que el chocolate si lo apretamos se va a desparramar por toda la galleta y también lo hacemos del centro hacia afuera para que luego no queden burbujitas de aire en el interior y como veis ya estaría listo y ahora es cuestión de repetir el mismo proceso con todas nuestras galletas aprovecho para comentaros que en esta ocasión como veis yo estoy utilizando chocolate blanco en vez de candy mails de color blanco que por un lado pues el chocolate blanco tiene ese tonito amarillo que a lo mejor no queda también luego con el diseño pero está mucho más rico que el sabor de los candy mails en lo personal me gusta mucho más el sabor del chocolate pero lo bueno de los candy mails es que tienen un tono blanco y luego el diseño va a destacar mucho más entonces ya es a gustos ahora simplemente lo que tenemos que hacer es llevarnos nuestras galletas a la nevera hasta que el chocolate endurezca y se enfríe por completo y vamos a repetir exactamente el mismo proceso con todas nuestras galletitas y os comento también que podéis sustituir el chocolate blanco también por chocolate con leche o chocolate negro lo único a tener en cuenta es que a lo mejor puede afectar un poquito con el tema de la decoración ya que con unos colores va a resaltar más y con otros va a resaltar menos y ahora por aquí os voy a mostrar otro tipo de decoración que también es súper sencillo y queda muy resultona por aquí tengo un poquito de fondant de color blanco y como veis primero lo estiro para calentar el fondant y que se vuelva elástico y después hago una bolita para que queden todos los pliegues hacia la parte de abajo y ahora con ayuda de un rodillo voy a estirar el fondant hasta que quede de un grosor que no sea muy grueso ni muy fino aproximadamente unos 2-3 milímetros a mí en lo personal el fondant no me gusta mucho por no decir que no me gusta nada no porque no me guste utilizarlo sino porque me parece demasiado dulce pero ya os digo que esto es cuestión de gustos cuando ya tengamos estirado el fondant con ayuda del mismo cortador con el que hemos cortado las galletas vamos a ir cortando círculos y ahora estos círculos los vamos a pegar a la galleta con un poquito de agua pegamento comestible o piping gel lo que tengáis más a mano ponemos un poquito sobre el fondant lo justo para que se pegue a la galleta y lo colocamos sobre nuestra galletita y ahora con ayuda de los dedos lo vamos acomodando para que quede bien centrado y vamos a hacer lo mismo con el resto de las galletas y ahora de igual manera que hemos hecho para pegar el fondant sobre la galleta le vamos a poner un poquito o de agua o pegamento comestible o piping gel a nuestro papel de azúcar por la parte de atrás lo justo para que se pegue sobre el fondant no hay que poner mucho ya que si no podemos estropear el diseño y como veis lo pegamos directamente sobre el fondant y con ayuda de los dedos lo vamos colocando bien para que quede bien pegado y ahora como veis el papel de azúcar tiene una capa protectora que es transparente y este es el momento de retirársela y de esta manera tan sencilla vamos a decorar nuestras galletas como veis no tienen mayor complicación simplemente hay que hacer las galletas y luego poner la decoración sobre ellas de esta manera súper súper sencilla tenemos unas preciosas galletas navideñas que luego podemos tematizar para cualquier evento u ocasión para las galletas a las que les habíamos colocado el choco transfer cuando ya el chocolate esté bien frío también le retiramos el plástico protector y como veis se retira súper fácil y el diseño queda perfecto sobre nuestra galleta como veis queda súper súper bonito a mí me encanta podríamos decir que el choco transfer es como una especie de sello que al colocarlo sobre la galleta y enfriar luego se queda calcado sobre el chocolate ya que luego no queda una capita como de papel como en el caso del papel de azúcar simplemente queda el diseño estampado sobre el chocolate y de esta manera tan sencilla como veis ya tenemos todas nuestras galletitas navideñas listas han quedado preciosas por aquí os muestro más de cerca las que están decoradas con choco transfer como veis la capa de chocolate es del grosor justo para que no sea demasiado empalagoso y como veis al retirar el plastiquito protector del choco transfer queda una capa lisita y brillante y por aquí os muestro las que están decoradas con papel de azúcar que también son preciosas como podéis ver se nota la diferencia entre ambos tipos de papeles por aquí os muestro una de cada tipo para que lo podáis ver mejor en lo personal para decorar galletas me gustan muchísimo ambas técnicas pero a la hora de comerlas me gustan mucho más las de el choco transfer que van con chocolate ya que como os digo el fondant no me gusta pero con el chocolate están súper ricas para conservar estas galletitas yo lo que hago es guardarlas dentro de una cajita de lata o de un recipiente hermético las que llevan el papel de azúcar y el fondant podéis conservarlas a temperatura ambiente y aguantan bastante tiempo y las que llevan el chocolate yo recomiendo conservarlas en la nevera para que estén bien fresquitas y bueno reposteros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo hacedmelo saber dándole a me gusta suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activando la campanita de notificaciones que está justo por aquí debajo para que así cada vez que suba un nuevo vídeo youtube te avise y pueda hacerlo cuanto antes nosotros nos vemos la próxima semana y recordar que durante todo este mes de diciembre vais a tener dos recetas por semana una los martes y otra los viernes así que están muy atentos un besito reposteros ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!